Ah, me agarraron en camas. Villalona, nuestro coordinador, que llega tarde. Vamos a tener que darle un chequecito, unas vacaciones. Se me vao. Villa, ponme una foto del evento de Luis en San Francisco y el evento de Gonzalo en San Francisco. Preguntamos la semana pasada quién iba a llevar más personas y quién tenía más ventaja. Ahora la pregunta es diferente. ¿A quién le fue mejor? A Luis, porque estoy viendo gente sacando fotos, porque la gente manipula la foto en esto. Te saca la foto de una forma y saca la foto de otra de otra forma. ¿Tú sabes cuáles son los expertos en eso? Dilo, hombre, porque aquí no... Ustedes me ponen a mí a dar nombres y ustedes no se sacan tantos nombres. ¿A quién le fue mejor en San Francisco? ¿A Gonzalo o a Luis Sabina? De 809-725-0505. Usted puede llamar a nuestro programa. Ah, pues la cambiaste la pregunta. ¿A quién le fue mejor? Porque la otra vez la pregunta fue... A los dos candidatos. Ahorita aquí vamos a hacer un debate. Ah, de Jackson y Richard. Ah, no, no, porque ya el tema... ¿Quién es su mamá? El tema de Jackson y ya terminó. Ah, ok. ¿A quién le fue? ¿A quién le fue? ¿A quién le fue? ¿A quién le fue? Ah, el tipo ya, sí, sí. Sí, sí, lo puede ser que el tipo... Ay, el tipo ya para la encuesta. No, que se te apagó. Señores, 809-725-0505, ¿a quién le fue mejor? Según usted vio su óptica, según usted lo vio... Puedo hacer una pregunta breve así para que me la responda de una vez. Dime. Los camarógrafos y los periodistas, o sea, los reporteros, ¿cuántas veces que votan? ¿Cómo así? ¿Están con todos los candidatos? ¿Están con todos los candidatos? Te pregunto... Vuelvo y te repito. ¿Eh? ¿Cuánto...? La foto, por favor, que yo... Oye, ¿cuántas veces que votan? 809-725-0505. ¿A quién le fue mejor? En mi humilde opinión, yo considero que a quién le fue mejor en la caravana de... ¿Cuándo fue? De malo a malo. Estaba el domingo y estaba el jueves. En la caravana del jueves fue al pueblo. ¿Cuánto cuarto había? O sea, ah, pero mira, ella está diciendo que le fue mejor a Gonzalo ahí. No, al pueblo. Al pueblo, ¿cuánto cuarto había? O sea, ¿tú entiendes que le fue mejor a Gonzalo? Al pueblo. La gente de Gonzalo fueron pagadas. Había mucho cuarto en este pueblo. Y mucha guagua. Hubo mucha vida. Era 500 por 2 y 500 por 7. ¿Y todos los partidos no usan eso? No, hicieron, no. Hicieron. Ahí está. Ahí está. Ey, 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 ey. Por fin, ey. Villalona, Villalona haciendo su trabajo. ¿Cuál de los dos? Llamándolo 809-725-0505. ¿Cuál de los dos le fue mejor? ¿A Gonzalo o a Luis? Entonces, ¿tú me decías esto? Hicieron fila para tirar esa foto. Gente que no la de aquí en el internet. Y los rolos, y los rolos. Por cierto. ¿Y eso qué pasó con Ale? Eso llama pata de ahogado. ¿Y eso qué pasó con Ale? Señores, tanto que creíamos que en la superación, en la superación de la mujer, y tanto que abogamos por que la mujer emprenda y por que se empodere. Y venir a estas mujeres a ponerse estos rolos denigrándose. ¿Cómo denigrándose? ¿Tú no se están cogiendo los trucos de hipólito? Lissi, tú no usas rolos. Esto es increíble. ¿Tú no usas rolos? En el salón. Yo no, yo no, por hacerle gracia a nadie, yo no voy a salir a la calle y yo lo En cada tarima, dos y tres artistas. Nadie. Pero se activa mucho las mujeres con rolos. ¿Usted vio muchas mujeres con rolos? No tarima. O es fue bulto. ¿Usted vio muchas mujeres con rolos? No tarima de rolos, no tarima de rolos. Una tarima, si no hay esta mantoja con los rolos. Pero en la calle, o sea, en mujeres con rolos. No, 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 la tarima. Te están hablando de la tarima. Mujeres, por favor. Tú quieres siempre como venir. Oye, te dijeron, Génesis. Te dijeron que una tarima con rolos, ya. Y te decía, ¿cómo tú vas a creer que vas a salir un movimiento con rolos? Por el amor a Jehová, las mujeres no le hagan eso al género. Están cogiendo, Liz, están cogiendo los trucos de Hipólito para hacer política. Ay, penco, oíste. Ay, papá Dios. Papá, los derechos suyos tienen que... Oye, si Hipólito está dando su truco. No, no, que él lo dio ya. Él lo dio a que ya veis por eso, porque pidió. El empoderamiento de la mujer no es salir en rolo a la calle, hacerle risita, un fatal. ¿Cómo que...? Esa no es el empoderamiento de la mujer. Por favor, mujeres, no le sigan haciendo eso al género. ¿Pero qué tiene de malo usar el rolo? Nada, pero... No, 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 no. De la manera en que... Eso te hace menos una mujer que usa el rolo. Para nada, pero no salir a la calle, hacerle grado. ¿Y todas las mujeres no usan rolo? Eso es denigrarse en el salón. Y las que son humildes lo hacen en el patio de su casa, quizás porque no tienen para ir a un rol, al salón. Pero la mujer usa rolo. Pero de por Dios, si no quieras venir tú, pero no en una tarima, haciéndole gracia a un fatal por tres cheles. Ese no es el empoderamiento de la mujer. Eso es denigrando el género de la mujer que está. Por favor, mujeres. Pero los rolos son como los aretes. No, los rolos son como los rolos. En el salón y en la casa, no en una tarima, haciéndole gracia a uno fatal. Pero que tal vez se está enfocando a un concepto de ama de casa. Por eso las mujeres lo que hacen es humillarse. Eso es una humillación para las mujeres. Fueron gratis a las tarimas. Fueron por el gusto. Le podemos vivir. Una mujer que hay diciendo que si tú te has dejado nada, no es la calle. Y por qué no vas a poner al aire. Por el día de poner al aire. De yo llamar, de yo llamar. 809-725-0505. Pueden llamar, señores, y decir lo que usted vio. ¿Cuál le fue mejor? A Luis Abinadé. Eso no hay que hablar. Y a Gonzalo. Eso no hay que hablar. Ahora tú tienes que ver, Neto, que la gente de PLD tuvo un truquito. ¿Cuál? Así es que hay truquito de PLD. Puso una tarima. En cada callecita. En cada callecita. Y hay, no lo estoy, para que se sepan, ni a ninguno de los dos estoy minimizando. ¿Cuántos recursos gastados? Los recursos suyos y míos, señores. Tres bandas, tres músicos que cobran. El mínimo que cobran. Yo quiero, lo mejor es bueno. ¿Cómo que quise en mí? Lo mejor es bueno. Un bachaterito. Pero de la tarima de Richa estaba, no era Tito Swing. ¿Qué? Yo veía. No, no, no. ¿Qué? Déjeme, mire, esto es serio. Confírmeme si eso es verdad o no. Ay, ay, ay. Présteme atención, présteme atención, que esto es serio lo que voy a decir. Me voy a poner malo. Para la próxima, por el amor de Dios, no pongan tarima en la calle del hospital, que eso es una vía súper necesaria por el amor a Dios. En el hospital, no. A menos de 200 metros, donde pasa la ambulancia. Yo quisiera que hubiese pasado la ambulancia de los bomberos y se la tumbara. Ahora, me dicen, no digo, hazme un video regalo de Luis, que hay de Amayipeta, Neto. Yo no sé, pero tú estabas ahí. No, no, oye, yo no voy a discutir eso, porque todo el mundo lo vio. Yo no puedo, ellos nunca, nunca tú vas a esperar un peledeísta que va a decir, sí, es verdad, sí, esto es lo otro. Ninguno. Yo tengo amigos, yo tengo un mejor amigo que es peledeísta. Y él vio, y él viendo a la gente, dijo que no, porque es que ellos están programados. ¿Este es un acto donde? ¿Eh? Este, hay que decirlo, señores, San Francisco de Macorís es un municipio netamente blanco. Opositor, totalmente. Es netamente opositor, San Francisco de Macorís. La gente no sabe eso. No lo vamos a engañar. ¿No entiendes? Aquí está difícil. Pero mira, te voy a mencionar una calle que tú eres un hombre de barrio igual que yo. En la del Orbe, después de las calles del hospital abajo, la callecita que hay arriba. ¿Cuándo ha pasado una caravana por ahí? No, no, yo creo que no. La de Gonzalo había una tarima y por ahí lo metieron, un callejón, que eso no lo puede llamar de calle. Y lo metió en un callejón. Son estrategias. O sea, tú dices que, ok, tú me estás diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí, que ellos lo que hacen es que cerraban un lugar pequeño. Ah, claro, para que se vea. Porque son estrategias de la ruta. Bueno, lo dijo Neto Flow aquí, ¿eh? Unos datos, ¿eh? Estrategias de la ruta. Tienes que darle esos datos del hombre. Señores. Ay, muchachos, son estrategias. Oye, oye, entonces ponían una tarima. En la tarima te cerraban. Claro. En cada esquina, ¿tú entiendes? Ponían el espacio pequeño. Cuatro horquetas. La gente también puede comentar a través de nuestro Facebook, porque siempre estos videos son en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Pero ahora, está bien, Neto, tú dices eso. Pero, y en la parte del bien esto, del hombre. Y el que hicieron. No, no, pero tú me dijiste que estaba Tito Swing, confirmame eso, porque Tito Swing ¿Quién estaba ahí? Pero que estaba, dije que estaba bien agrupado, que había mucha gente. Mucho cuarto. Ahí se dio mucho cuarto en esa tarima. En la tarima que estaba Karilín y compañía, había mucha gente. Más que la caravana entera. Ahí se dio mucho cuarto. Yo quisiera que alguien me llame y me diga de cuánto dieron. Había mucha gente. Yo sí vi que en la parte de Karilín había mucha gente. ¿Y Negricha? Te pregunto. Ay, mi hijo. Negricha sabe que dio. Hubo una gente que llamó de mañana esta mañana, que nos ríe y le diga que estaba. Por favor, ya que Richa está en el PLD y que le están dando mucho cuarto, que en una próxima actividad de Reyes lleve juegos nuevos. ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Ey, ey. No, yo no soy pa'bur de nadie. Este programa no es pa'bur de nadie. Señores, no dije nada. Esto no es pa'bur de nadie. El pueblo habló ya, el pueblo decidió quién va a ser el próximo presidente. Ok, Pati. No, no, vamos con la alcaldía, juégatela. Para yo grabar y decir algo, 17. Siquio, NG de la Rosa. Pati, Siquio. ¿Y para ustedes? Manuel Trinidad. Manuel Trinidad. Ahí está. Se la jugaron los dos. Se te pidió la cedera. ¿Y para ti? La cedera se me pidió. ¿Tú no votas? ¿Tú no votas? Eh, eh. Oye, flaco, tiene algo guayado, flaco. Dieron su predición. Yo lo que creo que en los dos, en los dos eventos, se usa el proselitismo, se usa el montaje, se usa en jimpeta, se usa en cualquier gente. Eso en los dos. Que uno tiene más recursos que otro. Eso es lógico. Pero bueno, vamos a hacer. ¿Eh? ¿Reinaldo Puerta 5.000? Ay, ay. ¿Reinaldo Puerta 5.000? Ahí está Neto. Llévate esa puerta ahí con el edad. Ay, yo tengo que caer y me muerto, mijo. Si en mi casa ven que yo estoy aportando 5.000 pesos. ¿Entra en la palo cuando llegas? Un allanamiento, mijo. Pero tengo gente que sí lo apoya, que sí lo apuesta. Si en mí, doscientos mil. ¿Cuánto? Si en mí, doscientos mil. Tengo gente. Así que yo. Ahí está, Reinaldo. Señores, miren, la gente. Yo no. Pero y el de Pimentel, que no ha dicho nada. No, porque no va a decir nada. Yo voy a decir. El de Pimentel ya está claro con quién está. Él está claro con quién está. Él sabe con quién está. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Las dos eventos, bien. Pero eso es verdad. Yo no creo. La gente de Pimentel debe revisar esa parte. ¿Cómo va a poner una tarima frente a frente al hospital San Vicente de Paul? Creo que eso fue una falta de respeto ahí. Mujeres, si otra vez. Mujeres, si otra vez. Mira, mira. Si se llamaba a un tapón. Están llamando. Ni que cruce, señores. Ni que cruce, señores. Mira, están llamando la gente. Me dicen que están llamando y como que se cae. La llamada la están bloqueando. ¡Cuidado! ¡Atención, Reinaldo! Que yo hago una pregunta. Yo tu programa que tanta gente llama. Y nos está... ¿Qué pasa? Están boicoteando. ¿Y del PLD qué son? Creo que yo no sé si entiendo. Están boicoteando. Creo que ahí fue... ¿Qué van a decir los PLD? Hay un fallo ahí. No me está diciendo esto. Aquí posó mi amigo. No, no, no. Mira, yo tengo... No es mi culpa. Mire, mire. Yo comparto. No es mi culpa. Yo quería que ustedes interactuaran, pero hay un problema para ese técnico. Néstor, Clou. Oye. Reinaldo. Cuenta todo. Yo le presto más. Yo me atrevo a 20 aquí en los bolsillos. ¡Ay! 20 mil pesos. No tengo ni 100. No tengo ni 100. Ahora mismo. Ni 100 pesos. Ni 100. Tengo yo. Génesis me va a llevar. Y ando a pie. Pero publica lo que yo parece. Quiero apuerte. Sí. Hay mucho. Miren. Eso de ponerlo en el hospital, le voy a explicar por qué. Llámame, señor. No importa. 7, 25, 0, 5, 0, 5. Reinaldo, el teléfono. Si tú lo tienes abierto, por favor, ponlo que entra en la llamada. Hay un boicot. Reinaldo, por favor. Hay un boicot aquí. Miren. Yo lo que creo que esa tarifa que pusieron frente al hospital... ¿Usted me puede justificar lo que usted quiera? No, porque por ahí no podía... Señora, mire. Se arma un tapón ahí. Si se armaba un tapón ahí en ese cruce en ese momento y llegaba una ambulancia. ¿Cómo te ha hecho una ambulancia y iba a poder? Señora, a lo buenas. Hay que tener sentido común. Hola. Saludos. Buenas tardes. Señora, están boicotando. Néstor, es la gente tuya que está boicotando. Es un boicot. La gente en PLD quiere defender a su gente y tú no lo dejas. A lo buenas, a lo buenas. Hola. ¿A quién le fue mejor? ¿A Gonzalo o a Luis Abinadera aquí en San Francisco y en Macorís? Saludos. Buenas tardes. Señores, eso es la gente de Néstor Flow. Del PRM. Y Néstor tiene influencia. Sí. Oye, él estaba hace rato con el WhatsApp, tío. Él está hace rato con el WhatsApp. Él puso su vuelta que llamara. Él puso su vuelta que llamara. Yo le estoy diciendo quién es que está escribiendo. A ver, a ver. Mira. Mira. Son de PLD. No. Ven acá. Ellos no soy yo. Me hubiera gustado. A lo buenas. Hola, buenas tardes. A lo buenas. Buenos días. ¿A quién le fue mejor? ¿A Gonzalo o a Luis aquí en San Francisco? Gonzalo. Ah, Gonzalo. ¿Qué? Salió la mujer con rolo a defender a Gonzalo. Sí, somos mujeres con rolo. Él nos obliga a hacer eso. ¿Cómo fue? Que él nos obliga a hacer eso. Somos nosotras que queramos. O sea, tú te sientes menos mujer, como dice Liz. Sí, nos sentamos menos mujeres. ¿Oye? ¿Oye? Sí. Señores, nos vemos mañana. Terminamos de nuevo. Venga. 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 Ay.